Atención a todos los amigos y hermanos que todavía estamos en este lugar. Damos gracias a Dios por el momento que nos ha permitido y gracias a todos los que nos han acompañado, que siguen acompañando en esta unión de César y Ulisa. Queremos tomar este momento para hacer un brindis. Así que pido a todos, por favor, que abran la botella que tienen en su mesa. Si a alguno le hace falta una copa, por favor, puede pedirla y con gusto la hacemos llegar. Mientras nosotros nos acomodamos, vamos a acomodarnos. Voy a invitar a los novios, a los enamorados, si pueden pasar a este lugar, la parte de abajo. Y a los padres también de los novios. Gracias. 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 되nosnos a brindar. Un poquito más. 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 Ya no caben. No cabemos. Esta pista nos quedó pequeña. Bueno. pero todos tienen la copa, vamos a darle gracias a Dios por este momento tan hermoso, quiero decir a César y a Yulisa de lo que han pasado, yo creo que como todo enamorado han pasado altas y bajas y el día de hoy se ha llevado a cabo el sueño de ellos, la realidad, lo que ellos querían, anhelaban y yo creo que ellos están agradecidos con cada uno de ustedes familiares que nos honran hoy en esta noche, este día tan especial para ellos que marcarán sus vidas y como padre de César quiero animarlo a que siga adelante, que ella no está solo, tiene una compañera a su lado, que la ame, que la respete y que les vaya muy bien en la vida, que los dos sean una sola carne y agradezco a los padres de Yulisa también que han estado con nosotros apoyando para que toda esta fiesta se haga posible, a todos los amigos y hermanos, algunos ya se nos fueron, también agradecemos y damos gracias a nuestros pastores que estuvieron con nosotros y a todos algunos hermanos que nos acompañaron de la iglesia y a todos ustedes, siéntase contentos en esta tarde, comparte esa felicidad con nosotros, que estamos muy agradecidos, también porque ustedes nos acompañaron y queremos brindar, queremos hacerlo como costumbre que tenemos de brindar por la felicidad de ellos, quiero que nos unamos en este momento, que esta copa o este brindis sea para desearle a ellos muchas felicidades, desearle a ellos un buen matrimonio, sabemos que no es fácil, no todo es color de rosa, pero le sigamos apoyando, le demos buenos consejos para que algún día ellos también tomen el lugar que nosotros estamos tomando como padres y el fruto del amor, por supuesto que son los hijos, así que pronto tendremos nietos. César y Ulissa, queremos unirnos con ustedes con este brindis y desearle lo mejor en la vida y que sean felices hoy y todos los días. Vamos a levantar nuestra copa y vamos a brindar y vamos a decir salud y deseándole lo mejor para ellos. ¿Cuánto dicen salud? Un aplauso para los novios, para que el señor continúe bendiciendo sus vidas. Queremos felicitarle una vez más, quisiera dar el tiempo después de este canto una alabanza o una canción que quiero cantar a los novios. Vamos a cantarle una canción a los novios también a través de este canto, desearle lo mejor para ellos. Súbele maestro ahí, que suene en esta tarde. ¡Que se escuche! ¡Un aplauso a los novios! ¡Súbele maestro! ¡Que se escuche! Miren, no más que hermosura, miren, no más que esplendor. Vienen entrando a los novios, los ha casado el señor. ¡Ella bañada de azares, y él viene lleno de amor! ¡Junto con sus familiares, se ven felices los dos! ¡Porque dos seres se unieron, delante de mi señor! ¡Ay, qué lindo es el amor, lleno de felicidad! ¡No hay fuerza que los separe, cuando se ama en verdad! ¡Ay, qué lindo es el amor, lleno de felicidad! ¡No hay fuerza que los separe, cuando se entregan en verdad! ¡Cuánto le dan un aplauso a los novios en esta noche! ¡Que se escuche! ¡Súbele maestro! Todo se siente bonito, reina la felicidad. ¡Dios quiera que este amorcito, les dure una eternidad! ¡Dios les guarde muchos años, siempre amándose los dos! ¡Queremos felicitarlos, desearles gran bendición! ¡Y que viva la alegría, y con ustedes, que viva Dios! ¡Ay, qué lindo es el amor, lleno de felicidad! ¡No hay nada que los separe, cuando se ama en verdad! ¡Ay, qué lindo es el amor, lleno de felicidad! ¡No hay nada que los separe, cuando se entregan en verdad! ¡Un aplauso a los novios, felicidades! ¡Felicidades a ellos, gracias a toda la familia por acompañarnos! ¡Y yo no sé si mi esposa quiere decir algo, tiene unas palabras! ¡Gracias! 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 muy bien aplausos, felicidades también vamos a pasar a los padres de la novia yo sé que también tienen algo que decir y agradecer a todos ustedes bueno si bueno muy buenas noches miren, yo soy el padre de mi vida yo estoy muy orgulloso de ellos y les doy las gracias a todos a las damas a mis compadres a mis familiares, amigos muchísimas gracias que hicieron el esfuerzo y ellos gracias a ellos que son testigos de su vida de ellos que se están uniendo a una vida que son testigos de los niños los conocemos, ellos vieron crecer a Yulisa y ahora y gracias a ellos están viendo como ellos se están uniendo en una pareja gracias a César yo le deseo que sea feliz que el que lo haga feliz y que no se preocupe que yo como padre de Yulisa yo me he ganado un hijo más es como mi hijo ahora y estoy orgulloso estoy orgulloso de él de tenerlo en mi familia y espero que que en el camino en la vida que siempre estén juntos porque esta vida como lo ha dicho padre César es muy difícil pero es bien bonito estar juntos y caminar juntos pasar juntos todo lo que venga en la vida siempre hay hay que enfrentarlo sea como sea hay que enfrentarlos unidos y en una pareja gracias a César que que ahora va a ser parte de la familia que ella va a cuidar de Yulisa y espero y que lo haga con todos los honores yo como padre lo entrego a mi Yulisa y que lo cuida y que lo proteja no por solo unos días si Dios quiere y les presta vida el resto de de la vida si Dios les presta vida hasta que hasta que Dios les les conceda esto que sigan adelante y vamos a esperar a los nietos y gracias a todos los que nos a todos los que nos hicieron compañía hoy estamos muy agradecidos por el todo gracias a mis compadres amigos familiares que vinieron de muy lejos y se los agradezco y a los padres de César muchísimas gracias hicieron esto esto posible hicieron realidad los sueños de Yulisa y estoy agradecido por todo y espero que caminen juntos y y siempre vamos vamos a estar a su lado de ellos que ellos nunca piensen que están solos estamos nosotros yo y mi señora ahora son somos somos sus padres sus segundos padres que no y que nunca dices de venir con nosotros algo algo siente algo quiere la vida o algo quiere aprender más porque nosotros ya caminamos una vida yo y mi señora que no somos expertos ninguna de las parejas es feliz siempre hay hay piedras en el camino pero pero juntos juntos los dos y gracias a Dios ellos se están uniendo ahora para que esas piedras se quiten del camino muchísimas gracias y les pido y les pido que le den un aplauso que habla ¡Chao! se va a llorar. Muchísimas gracias, señor. Gracias por estar con los papás de los novios en esta noche. Bueno, este es el tiempo ahora de los novios. Así que vamos a escuchar a los novios. Y su sonrisa lo va a decir cuán felices están. Ellos ahorita no escuchan nada. Bueno, de mi parte ha sido todo. Yo agradezco a todos ustedes que hicieron esto posible, su presencia. Gracias. Gracias a nuestro hermano y amigo que siempre está con nosotros. Y a todos los que nos ayudaron allá en la cocina desde el día de ayer, trabajando para hacer esto posible. Gracias a todos los que han participado en este día, los que vienen de South Carolina, de Tennessee, de Virginia, y todos mis familiares que estuvieron con nosotros, amigos que nos están acompañando. Voy a dejar el tiempo a los novios. Ellos ya me quieren quitar el micrófono. Gracias. Una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, hombre. ¿No quiere decir nada? No, pero te vale llorar. Está prohibido tampoco. Que no lo vean, dice. Quiero decir muchas gracias a todos los que vinieron y no van. Y quiero agradecer a mis primas. Gracias. Oso. ¿Verdad? Ajá. Por. No, gracias. Gracias. Este día muy alegre. Gracias. Aplausos. Aplausos. Espera, espera. Aplausos. 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 ¿Usted cree que así se besa cuando no lo vemos? Aprovecha ahora que tienen luz verde Yo no digo nada César, aprovecha Gracias una vez más, yo no sé si hay alguien que quiera decir algo De los familiares, amigos Si quiere darle unas palabras a los recién casados Tenemos este tiempo Si no, que siga la fiesta ¿Nadie? Bueno, si usted se anima, ahí tenemos al maestro atrás Que puede pedir el tiempo Que siga la fiesta, que Dios me los bendiga a todos Una vez más feliz